Jugadores que ya están con el contrato para el 2024 en veremos, ya te exprimes, te sacas el ancho en estos siete partidos que quedan y renuevas para el 2024, a ver si es que de esa forma entregan el 200% de sí, un grupo de jugadores que lamentablemente para mí, no sé si serán finalmente buenos o malos jugadores, pero como personas me han decepcionado, tome nota, fuertes declaraciones, este plantel no tiene buenas personas, te lo digo jugadores y directivos, para mí si este fuera un campeonato de cartas notariales, si este fuera un campeonato de cartas notariales, y no lo digo solamente yo, lo dicen todos los que critican, Cienciano sería campeón por cartas notariales, a ver si persiguen también así, que te ríes carajo, a ver si persiguen así también a la gente, tanto como los triunfos, persiguiendo a la gente, tapándoles la boca, regalando algunas cosas, creen de que van a ganar puntos, ah pues, pónganse, pónganse a pensar, también los directivos y los jugadores de Cienciano, que no esperan críticas, que se les está levantando una A de crítica, y se están poniendo en plan tapia, a decir, ay me critica, tal es malo, no es muy crudo, no señor, sin crítica no existe progreso, no existe éxito, si no te pongo la valla alta, si no te pongo la valla alta, nadie se va a esforzar, por ende no va a haber progreso, Aprendan, pero sobones, quienes le hacen daño a Cienciano, toda esa manga de sobones, putos sobones, y yo solamente le pregunté por qué Cienciano podía dar el partido,